Televisa presenta Amor, amor, amor Nació de Dios, para los hijos, nació del alma Sentir que tus besos se olvidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los hijos, nació del alma Suéltame 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 Suéltame, Héctor ¿Qué haces? Suéltame 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 Suéltala Suéltame ¿Cómo te atreves a tocarla? Porque quería demostrarle que la quiero Entiende que no puedes quererla No puedes enamorarte de ella ¿Por qué? ¿Por qué? Termine Porque yo quiero a Alejandro Soy su esposa Y muy pronto nos vamos a casar por la iglesia Fonsina, si ustedes son hermanos No, no somos hermanos Eso ya está aclarado Espero que no lo repitas Porque por lo pronto sus padres no lo saben Si te lo estoy diciendo a ti Es para que entiendas Y para que te dejes de tonterías de una vez por todas Lo que siento por ti no es ninguna tontería Vete de aquí Vete de aquí, Héctor No vuelvas a buscar a Fonsina Hasta que dejes de verla como una posible pareja para ti Bueno, pero es que yo... Por favor Vete, te estoy diciendo Vete Cálmate, tía ¿Estás más alterada que yo? Es que no me gusta que ese muchacho te trate así A mí tampoco, pero Creo que le estamos dando más importancia De la que en realidad tiene Héctor está confundido Y muy pronto se va a dar cuenta Dios quiera que así sea Soy un imbécil Un verdadero imbécil Estúpido Ay, me da mucha pena con ustedes Pero ahorita no tengo ningún cuarto grande que ofrecerles No se preocupe, doña Cata Aquí nos acomodamos con usted Perdón por meterme en lo que no me importa Pero, ¿por qué dejaron piedras grandes? Porque nada en esta vida es para siempre No, pues eso sí Bueno, pues buenas noches Si necesitan algo, nomás me avisan, ¿eh? Aquí está su llave Gracias, gracias, querida Que descanse Gracias, igualmente Van a ver que vamos a estar muy bien Y hasta le vamos a dar gracias a Dios Por habernos podido ir de esa maldita hacienda Mira, hija Lo más importante es que estamos los tres juntos Y así juntos vamos a salir adelante Eso lo pueden jurar Me voy a dar un baño Para quitarme el olor a piedras grandes Porque ya no lo soporto No te me pongas así, mujer Vas a ver que muy pronto vamos a encontrar otro trabajo A lo mejor, pero No, deja de dolerme que ya no vamos a estar en la hacienda Como quiera, fueron muchos años en ese lugar ¿O qué no? A mí también me da mucho sentimiento Pero no conviene que Melenita los vea así Ándele Que te sacara ya que entre una sonrisita ¿Eh? ¿Ya ves? Por favor, te suplico que te quede ¿La veo para qué? De cualquier modo tú y yo somos un par de extraños Que no compartimos absolutamente nada Ni siquiera una recámara En esas condiciones No tiene ningún sentido seguir viviendo bajo el mismo techo Mira, es cierto que hemos tenido algunas diferencias Pero podemos hacer un esfuerzo para cambiar Yo no estoy dispuesto a hacer ningún esfuerzo Y me queda claro que tú tampoco No A ti lo único que te preocupa es mantener esto Para que la gente no se entere de que te quedas sola No, no te juro, te juro que no, no es No es nada más eso Aunque no lo creas Yo todavía te quiero Por favor, Pilar No me hagas reír Dudo mucho que algún día me hayas querido Lo mismo te puedo decir Nunca me has querido Si me hubieras tenido que sea un poquito de cariño Y sobre todo de respeto Jamás te hubieras entrenado con la madre de Héctor Ojalá hubiera sido cierto toda esa tontería Ojalá de veras Héctor fuera mi hijo Porque por lo menos tendría una razón para sentirme orgulloso Porque ni tú ni Bárbara son motivo para enorgullecer a nadie Eres un estúpido Después regreso por lo demás No, no, Álvaro, no No, Álvaro 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 A ver, tía Tómate este té porque estás muy nerviosa Luego te subes a acostar porque acuérdate que no te has sentido nada bien Pues peor me siento después de lo que acaba de pasar No puedo dejar de pensar en lo que hizo ese muchacho A mí tampoco me gustó, pero ya te dije que estás exagerando Y por favor no quiero que la tomes contra Héctor Es que no quiero que te vuelva a tocar, él no puede ni debe hacer eso Despreocúpate que ya no lo va a hacer Lo de hace rato fue un arrebato, pero nada más Te aseguro que al final se sintió muy mal Si tú lo dices De verdad, tía, Héctor es una buena persona Tú sabes que lo quiero mucho y hasta donde me acuerdo, tú también Sí, tienes razón, es un buen muchacho, pero no es hombre para ti Te lo juro que aunque Alejandro no existiera, nunca le haría caso Primero, porque lo veo como un amigo nada más Y segundo, porque sé que Malena lo quiere Y sé que tarde o temprano él va a terminar enamorándose de ella Ojalá Ya verás que sí Y por favor, ya quita esa cara de preocupación No quiero que nada echa a perder la felicidad que siento ahora que sé que no soy hermana de Alejandro Y que por fin vamos a casarnos por la iglesia Rigoberto acaba de dormirse, así que cuando menos hoy te libraste de hacerle caballito Por lo que veo te fue mal con Alfonsina Lo que te cuente es poco Hice la estupidez más grande de mi vida y yo creo que ahora sí hasta me va a dejar de hablar ¿Pues qué hiciste? Yo nada más quería hablar con ella, pero... Pero, Gallo, cuando la tuve enfrente, no me aguanté y la quise besar a la fuerza Ay, caray Y conociéndola, por lo menos te volteó la cara de un revés, ¿no? No, peor que eso Su tía apareció y me puso en mi lugar Un impulsivo Ya me puedo imaginar lo que fue aquello No sé por qué nadie entiende lo que siento por Alfonsina Bueno, yo sé que ella es una muchacha muy bonita Pero ¿no será que no estás tan enamorado de ella? Y nada más te fijaste en ella porque es la mujer que quiere a Alejandro Ramírez Bueno, ¿entonces? Bueno, un día me contaste que le tenías algo así como envidia a ese muchacho Y a lo mejor lo que quieres es competir con él ¿Quieres ganarle a la muchacha? No, para nada, Fermín Aunque es cierto que Alejandro tiene todo lo que yo no tengo Te aseguro que estoy sinceramente enamorado de Alfonsina Espero que me perdone por la tontería que hice Buenos días Sí Buenos días ¿En qué puedo servirles? ¿Usted es el dueño? Sí, sí Soy el licenciado Mendoza Agente del Ministerio Público de San Andrés ¿Pues en qué puedo servirles? Tenemos informes de que aquí estuvo hospedado Esteban Rosales Junto con una mujer que se llama Mirna Barraza Le voy a mostrar una foto Sí, estuvieron aquí Pero se fueron hace unos días Bueno, más bien los corrí Porque era gente muy conflictiva ¿Y no sabe usted a dónde se fueron? No Pero supongo que tenían pensado quedarse por aquí Porque me habían pagado una semana por adelantado Claro que en cuanto se fueron Les devolví su dinero Le agradezco mucho la información Con permiso Hasta luego ¿Qué haces aquí tan temprano? Vine a darle gracias a Dios Y a ti Por tu apoyo Y por todo lo que hiciste Para que al fin se confirmara Que soy hija de Rigoberto Valdés Y por lo tanto Tu legítima sobrina Hoy te veo especialmente contenta ¿Qué ha pasado? Algo que yo todavía no sepa ¿Sí? Que ya le pude decir a Alejandro Que no somos hermanos Me fue a buscar Y decidimos que ahora sí No hay ningún impedimento Para que nos podamos casar por la iglesia Felicidades Gracias, Dios No sabes qué gusto me da verte tan feliz Y qué bueno que me lo informas, ¿eh? Porque supongo que yo voy a ser el que los case Por supuesto que sí ¿Cuándo es la boda? No sabemos la fecha exacta Pero va a ser en cuanto Alejandro se recupere Me parece lógico Hablaron con sus padres Pues por lo pronto vamos a esperar para darles la noticia Para variar ¿Te parece que hacemos mal, tío? La verdad es que nunca es bueno esconder las cosas Pero yo sé por qué lo están haciendo Alejandro todavía está convaleciente Va a necesitar de todas sus fuerzas para enfrentar a sus padres Y la verdad No entiendo cómo te pudo ir a buscar en ese estado Fue una locura Pero el caso es que ya lo hizo Y ahora soy la mujer más feliz del mundo No sabes el gusto que me da, hija No sabes Gracias, Dios Adelante Buenos días Buenos días Después de tanto subir y bajar con charolas de comida Vas a terminar rodeando el trabajo de camarera Te aclaro que este tipo de trabajo solo lo hago por ti Gracias ¿Te puedo pedir un favor? El que quieras ¿Le puedes decir a Altagracia que suba cuando pueda? Este, Altagracia no está Bueno, se lo dices cuando regrese Es que no hay prisa Es que no, no va a regresar ¿Cómo? Te lo voy a decir porque de todas maneras te vas a enterar Según supe, anoche tu papá la corrió junto con toda su familia ¿Pero por qué? Tú debes saber lo mejor que yo ¿Necesitas algo más? No Bueno, al rato regreso por la charola Me lleva Buenos días, ¿está Alcina? No, pero si quieres puedes pasar a esperar No, prefiero dejarle un recado nada más Dígale que hay una persona muy interesada en el departamento de México Y que si le interesa la oferta tiene que ir a firmar el contrato de compraventa para que reciba el primer pago Yo le doy un recado Aquí están los datos de la persona a la que tiene que contactar en la compañía de bienes raíces No creo que me necesite como intermediario Pero si es que sugiero que ella personalmente se ocupe del asunto ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, lo que quiera ¿Estás molesto con Alcina por algo? Más bien Estoy enojado conmigo mismo Porque todos mis esfuerzos para estar con ella Han sido inútiles y yo creo que Ya va siendo hora de retirarme, ¿no? Te entiendo Y en parte me siento responsable Porque yo te animé a que insistieras con ella Y creo que tienes razón Es tiempo de que retomes tu vida Sí, eso es lo que voy a hacer Nada más me voy a quedar hasta que termine los trámites de exhumación de los restos de ella, su papá y de su hermana Yo hice un compromiso con Alcina y lo voy a cumplir Ah, dígale por favor que también necesitamos las actas de defunción Sí, yo le digo Gracias Gracias a usted, con permiso Que te vaya bien Ay, mi hijo Ay, mi hijo Gracias, papá Sé que tú también ayudaste para que todo este lío se solucionara Ahora sí Muy pronto te voy a llevar al lugar que más quisiste Muy pronto ¿Dónde quedó esa acta? ¿Dónde quedó? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Sí, 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 sí Que Dios me perdone. Le tuve que decir a Alejandro lo que había pasado con Altagracia. Ay, perdón, pero es que pensé que de todas maneras iba a enterar. Y no quise que luego me fuera a reclamar por haberse lo ocultado. Hiciste bien, por lo menos me ahorraste ese trance porque me imagino cómo debe haber reaccionado. Conmigo no expresó mucho que digamos, pero sí, sí le afectó. Y por lo que veo a ti también. La verdad no entiendo por qué si al fin y al cabo son unos empleados. Te aseguro que no son unos empleados cualquiera. Sobre todo Altagracia que ha estado conmigo desde que me acuerdo. Ha estado aquí apoyándome en las buenas y en las malas. Y también ha solapado a Alejandro con Alfonsina sabiendo que tú no estabas de acuerdo. Eso es otra cosa. Y por mucho coraje que me dé el que lo haya hecho, no quita que me duela que se haya ido. Y si tanto te afecta, ¿por qué no lo impediste? Lo intenté, pero no pude convencerla. ¿Qué haces fuera de tu cuarto? Necesito hablar contigo. Hablamos de lo que quieras, pero regresa a tu recámara. Vamos, te acompaño. Por favor, papá, no me trates como a un niño. Ni tampoco te comportes como si no hubiera pasado nada. ¿Pues qué pasó? Tú sabes muy bien qué pasó. ¿Por qué corriste a Altagracia, Melesio y Yamalena? Porque estaban advertidos que se iban a ir si seguían solapándote. ¿Y tanto va a encantar o el agua? Papá, eso no es razón para echar a unas personas que han dejado su vida en esta hacienda. Siempre han sido leales. Pues ya ves que ni tanto. Porque pasaron por encima de mis órdenes. No entiendo por qué mi mamá y tú se oponen tanto que tenga contacto con Alfonsina. Si es mi hermana, no tienen de qué preocuparse. Al menos que eso no sea cierto. Y como yo siempre he dicho, fuera un invento para separarme de ella. No estamos hablando de eso, sino de Melesio y su familia. Está bien, está bien. Volvamos a ellos. De ninguna manera estoy de acuerdo con lo que hiciste. Pues lo siento mucho. Cuando me muera y seas dueño y señor de la hacienda, entonces contratas a la gente que se te pegue tu gana. Y los tratas como mejor te parezca. Pero mientras eso no pase, el que manda aquí soy yo. Lo que menos me interesa es convertirme en dueño de todo esto. No voy a hacer que me vuelva como tú. Ya no hay otro camión que salga antes. Mire, señor. Yo no tengo la culpa de que haya llegado justo cuando acaba de salir uno. Pásale, por favor. Y si le urge, puede tomar el que va a Guadalajara y ya compra otro boleto para México. ¿Qué diablos voy a hacer yo a Guadalajara? Espérate, hombre. Por lo menos espero que salga el próximo. Adelante. ¿Ya ves? Deje que empacara rápido, te tardaste mucho. Tú tienes la culpa. ¿Y ahora qué hago, qué? Vamos. Tía, ya llegué. ¿Qué se le ofrece? Voy a ser muy breve. Vine a pedirte de la manera más atenta que dejes empujar a mi hijo para que te siga buscando. Yo no lo estoy empujando a nada. Y permítame decirle... El caso es que cometió una imprudencia muy grande al salir de la casa y subirse a una camioneta para venir hasta acá. Eso provocó que se le abriera la herida que tiene en el muslo. ¿Y cómo está? Estable, por el momento. Pero si no deja de hacer este tipo de cosas, la situación se puede complicar muy seriamente. Tanto que podría volver a estar en riesgo de perder la pierna. No sabía que había ese peligro. Pues ahora ya lo sabes. Y si de verdad le tienes tanto cariño a mi hijo, demuéstralo. Y ayúdame a que no siga haciendo tonterías. Cuente con eso. Con tu permiso. Gracias. Sí, de nada. Perdóname por dejarla pasar, pero... Me pareció importante que por lo menos por esta vez escucharas lo que esta mujer venía a decirte. Ay, no puede ser. ¿Te das cuenta? Tu padre se quiere divorciar de mí. Cálmate, mamá. De seguro te lo dijo porque estaba enojada. Pero sinceramente yo no creo que lo haga. Pero si agarró sus cosas y se fue de la casa. ¿Te verás? Sí. Pero yo nunca voy a aceptar el divorcio. ¿Te imaginas todo lo que van a decir en el pueblo? Y peor cuando se enteren de que tú estás embarazada. Esto es el fin de nuestra familia. Es que digan lo que quieran. No es que me gusta andar en boca de la gente. Pero hay cosas que de plano no se pueden evitar. ¿Pero cómo puedes tomarlo así tan a la ligera? Bueno, es que a lo mejor tú eres muy fuerte y lo puedes soportar, pero... Ay, pero yo no. Por favor, hijita, ayúdame, ayúdame. ¿Qué hago? Pues no sé, si regresas a la casa, tal vez tu padre se decida a hacer lo mismo. Francamente lo dudo mucho, mamá. Una cosa no tiene que ver con la otra. Es que... Es que en medio de la discusión me dijo que si él seguía ahí era porque... No, no, no. No voy a volver. Hazlo por mí, barbarita. Ni por ti, ni por nadie. Se han dado las circunstancias para que yo pueda vivir en piedras grandes cerca de Alejandro. Y no lo voy a desperdiciar. ¿Me entiendes? Pero es que... Es que yo te necesito. Pues lo siento mucho, mamá, pero no te puedo ayudar. Resuelve tus problemas como mejor puedas. ¿Sí? Y déjame a mí hacer lo mismo. No, 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 no.